Bueno, hoy me voy a estrenar en clasificatorias, para variar un poco. ¿Qué tenemos en desafíos? Vale. No lo has notado mucho, ¿lo encontrarás? ¡Wow! Perfecto. Una mañana había intentado jugar clasificatoria, y después de media hora esperando, dije, por las mañanas no va a ser. Pero veo que por la noche la cosa cambia, cambia mucho. No sé mucho la diferencia entre clasificatoria y solitaria. Entiendo que no hay la resurrección propia, y supongo que tampoco hay los maños. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Uff! No me gusta nada el este. Voy a intentar ir al este, a ver si encuentro una de la misión, aunque nunca lo había encontrado. Nunca me guarda el icono, es una cosa esto. Lo que sema. No, 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 no podía andar. ¡RK1. F! ¿Y esto? ¿Qué sólo aparece cuando no veía los sentidos? ¿Qué rayito más raro? ¿Qué rayito más raro? ¿Qué rayito más raro? ¿Qué rayito más raro? Esto me podría atrapar. Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Sandra. Gracias. Gracias. me estoy dando cuenta, no sé si es por el sol de noche y que haya en general más gente, o si es específicamente por ser clasificatorio, pero en contrapartida, rapidísimo esto. Si el edificio que recuerdo es este Brando, que se lo es, vale, pues voy al grano, no estoy yendo muy al grano, pero bueno, me refería a, eh, ah, está ahí movido, está movido, no es que recuerdo mal, pero bueno, y lo estoy abriendo por detrás, acaso, no, no importa mucho, venga va, cojo el revolver, vale, tengo que moverme, ahí lo voy a echar, la conda. coño pero sí qué clase de ruinas hasta como me quito tantísimo vida tan rápido para ti la perra gorda sabía que el agua no era adecuada para atacar a distancia pero es que el que me hizo me ha dejado a cuadros en fin toma nota no atacar obviamente en desventaja por arma nota no hay nada que arrascar no 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 Esta vez está tablando. Como la descripción decía de la descripción de la misión entre el matadero y la iglesia en llamas. Voy a intentar colocarme en el medio en vez de colocarme en esa esquina y abusar más del cijero, algo con las toñas que me meten a kilómetros de distancia. Como pueden usar también las armas de francotirador. Bien. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. A ver qué pasa. No creo que usa mucho la colérica, pero... Bueno, vale, ya está. Imaginaba cómo estaría buscando, pero... A ver qué se ha tirado. No es alarmada, pero al menos me curras. Estoy pensando que igual si voy arriba... Podría bajar un poco mejor si hay alguna pista o algún indicio de helicóptero estrellado. Pero qué va. A pesar que el helicóptero sea el que provoca el incendio de la iglesia... No veo nada. Pero ahí había... Hay gente, ¿eh? No veo nada. 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 a ver que hay bueno no o no se de verdad o sea le pego 40.000 tiros no lo tiro y el no se con que me da ay ya perdon que llevo un escopeta se con un escopeta fuerte que asco a su ubicación creo que se refiere a la posición al final de la partida y 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 grandísimo pero como tan rápido y 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